Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro medio más de Project Cars Estamos en Donnington Park GP con el Clio Cup y salgo de 38, algo que decidí yo, salir de último Ya sabéis, intento salir siempre y salir de último por la mitad porque así podréis ver más adelantamientos Si sales primero no tienes nada que ver, con lo cual quiero hacer el vídeo entretenido y divertido Y para mí, pues pasármelo bien, lógicamente Que sepáis que cuando acabe de grabar este vídeo, grabaré un vídeo con la configuración del coche para esta pista Es algo que llevo tiempo queriendo hacerlo, ya lo hice con un BMW Z4, ahora le toca el Clio Y luego, pues no sé, le tocará a cualquier otro coche en otra pista De momento vamos a hacer esta y ya sabéis, después de este vídeo, no sé si el día siguiente o dentro de dos Subiré el siguiente vídeo, que es la configuración del coche en esta pista Así que sin más, nada, vamos a darle caña, vamos a pasarlo bien Recordar que en esta pista es un poco estrecha, son 38 coches, con lo cual Va a ser un poco complicado, ya veréis, va a ser un caos las primeras vueltas Y vamos allá Dios, odio a los que se me meten así en el medio, tío En vez de ir por su trazada, que no tienen que adelantar absolutamente a nadie Vamos que lo salgo Vale Estoy aquí, eh Siempre hay alguno que se sale ahí en esa curva Va, por uvas, este que me la va a liar, me la va a liar Vaya viaje que me pegó el de atrás, macho Y por encima me adelanta Y por encima me adelanta bastante pasadito y 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 digamos que esa zona de atrás no es lo que lo mejor se me da de esta pista digamos que lo mejor es esta parte donde recupero bastante tiempo y 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 bueno lo que sí noto es desgaste ya en las ruedas llevo las blandas de todo y tengo tengo puesto el desgaste vale y lo tengo puesto para que vaya rápido normal son seis vueltas y le pongo desgaste normal pues no notaría el desgaste de hecho ya veis y ahora va a ser chunguísimo pillar a aquellos y y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, pues estoy en la nada, como quien dice, quedan dos vueltas, ya veis, es que hay en algunas curvas que no, pero hay en otras que ya entro completamente cruzado, así que nada, lo que me va a tocar va a ser aguantar posición. Yo donde lo noto es en esta que acabo de pasar, que no soy capaz de meterlo normal en la curva, entra completamente cruzado, y en esta me pasa igual, y aparte, si os fijáis, se me acercan mucho, me achuchan mucho ahí. Bueno, un refegado aquí que se salió. Vale, última vuelta. No soy capaz de meterlo bien en esta curva, por si no, ya se me va a escapar ese. Vale, vale, aún está un poquito a tiro. Vamos, no salgas. Va a estar complicado de adelantar a este. De hecho, el de atrás se me tiraba, pero bien. Voy a mejorar casi un segundo. Vamos. 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 está nada mal. La verdad que se nota mucho lo del desgaste de las ruedas. No me llegué a fijar si en esta última vuelta mejoré mi mejor tiempo, pero lo iba mejorando casi por un segundo. No está nada mal teniendo en cuenta de que de verdad yo notaba el desgaste. De hecho, no sé si aquellos que jugáis a Project Car, si tenéis volante, cuando tenéis poca goma hay un pequeño tembleque en el volante y sobre todo al entrar y al salir de la curva, al ir pisando el acelerador. Como si tuviera un pequeño, no sé, como si patinara un poquito de más el coche. Para mí fue muy divertida. Está claro, si hubiera salido décimo sexto como quedé ahora probablemente ganes la carrera. No solo yo, cualquiera, visto lo visto, la dificultad está a un 80%, pero bueno, yo pienso que es una dificultad bastante decente porque ya el 80%, como podéis ver, siempre lo digo, cuesta llevar el ritmo de la gente. Entrené poquito aquí, debí de dar unas 13 vueltas, una cosa así. Para machacar los tiempos y hacerlos cada vez mejores necesitas pegarte muchas tandas. Yo la configuración que voy a subir del volante ya lo explicaré, es lo que mejor me va a mí, pero bueno, ya os digo, espero que lo hayáis pasado bien en la carrera. La primera parte, las cuatro primeras vueltas, pues bueno, hubo algún adelantamiento. De ahí para adelante no hubo mucha cosa. Con lo cual, meh, ni bien ni mal estuvo. Yo me lo pasé bien. Lo dicho, voy a subir la configuración y voy a seguir haciendo esto porque la verdad me gusta y sé que a la gente le interesa mucho el tema de las configuraciones para ciertas pistas. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like si os gustó y nada, compartir el vídeo que siempre vienen, ¿vale? Venga, hasta luego, pasadlo bien.